Música Melissa Paredes hizo un vulgar comentario frente a su hija sobre su relación con Antonia Aranda Melissa Paredes una vez más está hundiendo su nombre La modelo peruana y ex de Rodrigo Cuba realizó un pequeño comentario frente a su hija que nadie malpensó Pero ella sí e incluso tildó a sus fanáticos de malpensar Pues la modelo comentó Me toca estar en modo coneja siempre Lo cual no tendría nada de malo ya que estaba disfrazada de esa manera Y ella tuvo esta insólita reacción Me toca suave en modo coneja siempre ¿Qué? Una adejita El conejito de paspa, obvio Es que van a pensar, que van a pensar Gato Cuba minimiza a bailarín No le doy importancia, pero amenaza en demandarlo si sigue hablando de su hija Gato Cuba se cansó de callar todos estos meses Y salió al frente a referirse sobre la nueva pareja de Melissa Paredes, Antonia Aranda El jugador fue consultado si demandaría al bailarín si continúa hablando de su hija y sus temas personales A lo que Cuba respondió tajantemente que no le da importancia Que no ha pensado en demandarlo Pero no lo niega en un futuro si es que el activador continúa mencionando a su menor en redes sociales La verdad no lo he pensado, ni siquiera le tomo importancia Yo creo que me enfoco en mi familia, en mi hija Y en hacer las cosas bien en mi trabajo y punto Es suscribirte al canal W Espectáculos Y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal!